Producción Espegazo para México y la Unión Americana Vamos a bailar con el mambo y la pachanga, ¡sí! ¡Sabroso en salsa! ¡Aquí para bailar! Vamos a bailar con el mambo y la pachanga esta noche ¡Baila, baila, baila mambo! ¡Baila, baila mambo y la pachanga! ¡El barranillo sin amor! ¡Baila mambo! ¡Bardi, machichas, vincotes, calajos! ¡Tú, compañeros, yo, vas, manolo! ¡Siempre con lo mejor! Para que baile la gente, traigo este mambo caliente ¡Dicen! Lo tocaba Pérez Prado y también Tito Puente ¡Mira qué sabor! El mambo con la pachanga salió de Cuba, señores ¡Echa chacha y la malanca para todos los gozones! ¡Echa el sabroso! ¡Baila, baila, baila mambo! ¡Baila, baila mambo y pachanga! ¡Baila, baila, baila mambo! ¡Baila, baila mambo y pachanga! En 1920 nace en Cuba, señores El rico y sabroso mambo para los bailadores Ahora yo traigo mi mambo con un toque diferente ¡Echale como dicen! Al que le dio Pérez Prado y también Héctor, esos traviesos harán sonido, échale Rico y sabroso que suena mi mambo ¡Mira qué son! Rico y sabroso que suena mi mambo ¡Ajá! Rico y sabroso que suena mi mambo Rico y sabroso que suena mi mambo Rico y sabroso que suena mi mambo ¡Echale con sabor! ¡Se lo está! Disarcados internacionales, ritmos, aleve ¡Santa María con Temer! ¡Santa María con Temer! ¡Y los canabuelos, matantes, ruidos, abuelitos! Lo que hiciste y el guampito ¡Andale! ¡Sabor! Sí, como dicen! ¡Argh!!! ¡Ah! ¡Baila, vamos! ¡Echale eso! ¡Venga lo que me guste! ¡Ajá! ¡Mira, calzado! ¡Willy Salcedo! Rico y sabroso que suena mi mambo ¡Willy Salcedo no viene, sona y no! La cruz del barrio Rico y sabroso que suena mi mambo ¡Sigue con sabón! ¡Willy Salcedo! Apague la luz en la mar del barraco, está empezando a tocar ¡Baila mambo! ¡Mambo, mambo, 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 mambo! ¡Baila mambo! ¡Internacional Galacia Cero! ¡Solid Incentro, esa es mi amiga, esa es mi amiga Moni! ¡Desde Puebla con sabor! ¡El bóbulo, la huachanga! ¡Venga, señor! ¡Dicen! ¡Ajá! ¡Échale, compadre Pegaso! ¡Ahí! Rico y sabroso que suena mi mambo ¡Willy Salcedo no viene, sona y no! ¡Rico y sabroso que suena mi mambo! ¡Willy Salcedo no viene, sona y no! ¡Mambo, mambo, mambo! ¡Baila mambo! ¡Mambo, mambo! ¡Ahí va! ¡Baila mambo! ¡Sigue con sabor! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Rico y sabroso que suena mi mambo ¡Juega, Willy! ¡Ajá! ¡Willy Salcedo no viene, sona y no! Rico y sabroso que suena mi mambo ¡Willy Salcedo no viene, sona y no! ¡Mambo, mambo! ¡Mambo, mambo! ¡Mambo, mambo! ¡Mambo, mambo! ¡Mambo, mambo! ¡Mambo! ¡Sigue con sabor! ¡Saludos a San Miguel y conmigo en la zona! ¡Sí, señor! ¡Baila, baila, baila mambo! ¡Baila, baila mambo y pachanga! ¡Baila, baila, baila mambo! ¡Baila, baila mambo! ¡Mambo, mambo! Gracias.